El Zen cuenta con historias preciosas, pero ninguna comparable con esta. Érase una vez que había un hombre sobre una elevada montaña. Tres viajeros que pasaban a lo lejos, se fijaron en él, y empezaron a discutir sobre él. Uno dijo. Probablemente ha perdido a su animal favorito. No, lo más seguro es que ande buscando a sus amigos, replicó otro. Está ahí arriba para disfrutar del aire puro, dijo el tercero. Los tres viajeros no pudieron ponerse de acuerdo, y continuaron discutiendo hasta el momento en que llegaron a lo alto de la montaña. Uno de ellos preguntó. Amigo que estás encima de esa montaña, ¿has perdido a tu animal favorito? No señor, no lo he perdido, dijo el hombre de la montaña. El segundo también preguntó. ¿Has perdido a algún amigo? El hombre dijo. No señor, tampoco he perdido a amigo alguno. El tercero acentuó. ¿Estás aquí solo para disfrutar del aire puro? No señor. Dijo el hombre. Entonces ¿qué estás haciendo aquí, ya que has respondido negativamente a todas nuestras preguntas? El hombre de la montaña respondió. Simplemente estoy aquí. Ahora bien, hay que saber que esta historia está llena de metáforas. Intenta penetrar las metáforas. Un hombre sobre una elevada montaña significa un hombre que ha llegado. La montaña es la montaña de la vida y la existencia. Un hombre de pie sobre una elevada montaña significa uno que observa las montañas, que puede mirar a su alrededor. Todos los valles y caminos que conducen a lo alto de la montaña están ahora frente a él. Desde ahí todo es posible. La visión es total, puede verse en todas las direcciones. Cuando estás en el valle no dispones de una visión tan amplia. Cuando recorres el camino, no puedes ver la totalidad de tu sendero. No puedes ver a otros desplazándose por otros senderos. Te hayas confinado en un espacio muy estrecho. Cuanto más subes, más espacio tienes. Cuando alcanzas la montaña más elevada, cuando subes el Everest, cuando estás allí, tienes a tu disposición todo el Himalaya. No solo puedes ver el sendero por el que viajaste, sino que ahora ves todos los senderos, todos los caminos posibles que ascienden hasta la cumbre. Ahora puedes incluso ver aquellos que te eran hostiles, o con los que te mostrabas antagónico. Ahora los ves, moviéndose, ascendiendo hacia el mismo pico. Ahora desaparecen todas las distinciones, se descartan todas las filosofías, todas las identificaciones carecen de sentido. Un hombre es libre porque su visión es completa. Esta montaña es de vigilancia, de meditación, es la montaña de la meditación. En la historia se dice, tres viajeros, que pasaban a lo lejos, se fijaron en él. Estos tres viajeros son las tres divisiones del ser humano. Claro está, se hallan todavía muy lejos de la cima, y por ello surge la distinción. La distancia es tan grande que ellos solo pueden imaginar, inferir. La historia continúa diciendo, empezaron a discutir sobre él. Sí, muchos de vosotros habéis visto a un Buda en alguna ocasión, y también muchos habéis visto a un Cristo. También muchos os habéis cruzado con un Mahavirao o un Lao Tse, y habéis discutido mucho sobre ellos. Pero la distancia era grande, cuando digo distancia no me refiero a la distancia física, pues puede que no existiese ninguna. Cuando el Buda fue a hablar con su padre se hallaban de pie uno frente al otro, sin distancia que los separase, pero existía una distancia infinita. El Buda decía una cosa y su padre decía otra. El padre no le hablaba al Buda, sino a su hijo, que ya no estaba presente. Le hablaba al pasado, que había desaparecido. El hijo había abandonado el palacio y había muerto, del todo. En él había nacido una nueva conciencia, se trataba de una resurrección. Pero no podía verlo, estaba demasiado obnubilado con el pasado, con su propia rabia, obnubilado porque este chico le había engañado en su vejez. El Buda era hijo único, y había nacido en la vejez de su padre. Por ello el padre sentía hacia él mucho apego. El Buda sería su heredero, recibiría todo el reino paterno. Y su padre envejecía y estaba preocupado. Su hijo se había convertido en un mendigo, y estaba enfadado. Muy natural. El hijo se presenta, pero no solo se presenta, sino que intenta convencer al padre de que debería hacer lo mismo, de que debía seguirle. Ya podéis imaginaros lo enfadado y molesto que debe haberse sentido. Gritaba y decía que el Buda le había traicionado. Y el Buda le dijo. ¿A quién le habláis, señor? El hombre que era vuestro hijo ya no está. Miradme. ¿Quién está frente a vos? No soy el mismo hombre. Hay algo fundamental que ha cambiado. Pero, ¿se trata de otra persona, señor? El padre se rió y dijo. ¿Intentas tomarme el pelo? ¿De qué estás hablando? ¿Es que te has vuelto loco? ¿Crees que lo estoy yo? ¿Tú eres mi hijo, el mismo hijo que se marchó? Reconozco tu rostro. Mi sangre corre por tus venas. Te conozco. Te conozco desde el primer día. ¿Cómo podría olvidarlo? ¿Cómo podría estar equivocado? Y así siguió el malentendido. El Buda sonrió y dijo. Escuchadme, señor. Sí, habéis dado la vida a un hijo, y puede que por su interior siga fluyendo la misma sangre, pero la conciencia es distinta. Yo hablo de conciencia, hablo de mí, de mi centro. Es totalmente distinto. Solía estar a oscuras, y ahora hay luz. Escuchadme, os ha llegado la vejez, me doy cuenta. ¿Tembláis y no podéis manteneros bien en pie? Tarde o temprano llegará la muerte. Pero antes de que llegue la muerte, meditad. Antes de que la muerte llame a vuestra puerta, intentad saber quién sois. El diálogo continúa, y la distancia entre ambos es tremenda. Cuando digo distancia, no quiero decir distancia física. Sí, os habéis cruzado con un Buda, un Cristo, un Lao Tse, o un Ramakrishna, sí, lo habéis hecho, y los habéis observado muy de cerca, pero seguís discutiendo sobre ellos. Están ahí, de pie, a mucha distancia, sobre una lejana montaña, y todo lo que digáis es irrelevante, porque sólo son conjeturas. Eso es todo lo que hacemos acerca de los Budas, discutir, en contra o a favor. Y todo lo que decimos de ellos son tonterías. No importa si alabamos o condenamos. Todas vuestras alabanzas carecen de sentido, al igual que las condenas, porque no podéis ver qué le ha sucedido a un Buda. Para verlo, hay que convertirse en uno. No hay manera de ver la subjetividad ajena como un objeto. No es algo que pueda hacer la mente objetiva. Se trata de un fenómeno interior, tan interior, que no puede verse desde el exterior. Hay que penetrar en ello, hay que ser ello. Así que discutieron y discutieron. Uno dijo, probablemente ha perdido a su animal favorito. Esa es la razón, siempre hablando de posesiones, la casa, el coche, el animal, la granja, la fábrica, el dinero, el poder y prestigio. Esa es la razón. La razón es una acaparadora, una miserable. Siempre piensa en términos de poseer, de tener. La razón no puede pensar en nada más. Si observas a un meditador, sentado en silencio, y tú eres una persona confinada en tu razón, ¿qué creerás que está haciendo? Pensarás que tal vez esté pensando en una nueva fábrica, o en cómo ganar las elecciones, o en cómo conseguir que aumente su cuenta en el banco. Solo podrás pensar en eso. En eso es en lo que tú piensas. ¿En qué pensarás si te sientas tranquilamente? Pues lo mismo inferirás que hacen otros. No hay otra manera. Permaneces confinado en tu mundo. Y cuando dices algo acerca de algo, en realidad lo dices sobre ti. Ese hombre está diciendo, probablemente ha perdido a su animal favorito. Si ese hombre hubiera estado allí en la montaña, podría haber sido el caso de que hubiera perdido su vaca, y estuviese en lo alto de la montaña tratando de saber dónde estaba. Tal vez se le hubiera perdido la vaca. Y para encontrarla habría subido a la montaña, pero solo por esa razón. Incluso cuando se halla en la cumbre del Everest, lo único que hace es buscar una vaca perdida, no a Dios, recuérdalo. Ese hombre dice, probablemente ha perdido a su animal favorito, y está diciendo algo sobre sí mismo. Si él hubiera estado ahí, solo habría buscado un animal. Solo por ese motivo habría subido tan alto. Hay mucha gente que dice, estoy atravesando dificultades económicas, si medito me ayudará a encontrar una salida. Aunque vayas hasta la cima de una montaña te llevarás contigo tu afición. Eso es la razón, la cabeza. La cabeza es la cosa más tonta de todo tu ser, porque se preocupa de tonterías. Nada de lo que te pasa por la cabeza tiene valor alguno. La historia continúa. No, lo más seguro es que ande buscando a un amigo, replicó otro. Este es el hombre de corazón. Esta es la metáfora del corazón. Dice. No, no está ahí por una propiedad, sino buscando a un amigo. Esa es una tendencia hacia el corazón, amor, amistad, compasión. Tal vez se haya perdido un amigo. Ese hombre está mostrando algo sobre él. Ese es el corazón que piensa. El corazón tiene más compasión que la cabeza. La cabeza es muy dura. La cabeza es agresión, la cabeza es un violador. Y nos han formado para ser violadores, porque solo nos han formado en la cabeza ambición, ego, agresión. Todos violan la naturaleza, cómo violar a los demás, cómo violar a todo el mundo, cómo ser agresivo y cómo demostrar que eres Alejandro Magno, Adolf Hitler o algún otro estúpido. Todo lo que enseña la educación es ambición, y la ambición es violación. El corazón tiene más compasión, más poesía, es más metafórico, cuenta con un poco de amor y amistad. El hombre está diciendo algo acerca de sí mismo, si tuviera que subir a esa montaña, no lo haría en busca de ninguna propiedad. Si tuviera que llegar a ese extremo, si tuviera que pasar por ello, solo lo haría por un amigo. Sí, podría hacer todo eso, pero solo por un amigo, solo por amor. Y el tercer viajero dijo. Está ahí arriba para disfrutar del aire puro. Eso es la sexualidad. La sexualidad es alegría, diversión. Intenta comprender. Has convertido tu sexualidad también en trabajo. La gente hace el amor como si estuviera cumpliendo un deber. Hay Mahatmas, Mahatma Gandhi, por ejemplo, que dicen que hagas el amor solo cuando quieras procrear. Esa es la cabeza tratando de dominar el sexo. Así que solo hace el amor cuando quieras procrear. Como si la sexualidad no tuviese otra función, como si solo fuese una fábrica. Cuando quieras procrear vale, dedícate a ello obedientemente, hazlo hábilmente y acaba con ello. Para Mahatma Gandhi y otra gente como él, hacer el amor solo por diversión es un pecado. Lo llaman pecado. Para gente así, masoquistas, para gente así, cualquier cosa que huela a alegría es un pecado. No hagas nada por alegría, hazlo con algún propósito. Esa gente son negociantes. Mahatma Gandhi provenía de una familia de negociantes. Era un comerciante. Y siguió siendo comerciante hasta el fin de sus días, muy calculador e inteligente. Pero todo debía tener un propósito, incluso el sexo. No puedes amar a tu mujer, o a tu hombre solo porque te proporciona alegría, solo porque haya luna llena, o porque la playa es hermosa, o porque el mar ruge de manera tremenda, o solo porque llueva de forma maravillosa, o porque quieras celebrar tus energías. No. Gandhi diría que no, que sería un pecado. Pero en realidad, la función básica de la sexualidad es divertirse, auténtica alegría. Es diversión, no es un negocio ni un trabajo. Es puro juego, es jugar. Es ser feliz con tu energía, compartir, es una celebración. Para el primero eso es una solemne tontería. Para disfrutar del aire puro. La gente como Mahatma Gandhi ni siquiera da un paseo por la alegría de darlo, sino por cuestiones de salud. Esa es la mente orientada hacia los negocios, que lo inunda todo, y entonces dice que va por cuestiones de salud. Recuerda que eso son cosas muy insignificantes. No te conformes con tales cosas. La salud es un subproducto. Si vas a dar un paseo para disfrutar del aire puro, la salud ocurrirá, por así decirlo. No es necesario preocuparse por ello, ni convertirlo en un objetivo. Disfruta del aire puro, disfruta del sol, del cielo, disfruta de correr, y la salud tendrá lugar como un producto colateral. No necesitas buscarla. No necesitas buscarla. Si la buscas a drede lo acabarás fastidiando. Entonces se convertirá en un trabajo, tendrás que hacerlo, y no disfrutarás. Y recuerda que nadie disfruta haciendo ejercicio. Nunca hagas ningún tipo de ejercicio. Disfrútalo, pero no lo hagas como ejercicio. La propia palabra resulta sucia. ¿Ejercicio? Baila, canta, corre, nada, pero no hagas ejercicio. El ejercicio viene de la cabeza. El baile viene del centro sexual, que es el más primordial de los que tienes. Tu propia base se asienta ahí. La cabeza es una recién llegada. El corazón llegó antes. Y antes que éste lo hiciese, ahí estaba el sexo. Naciste en la sexualidad. Tu padre y tu madre hacían el amor cuando te concibieron. Tu primer movimiento en el mundo fue a través del sexo, y el último también será por él. Cuando finalice la energía sexual que te concedieron tus padres, morirás. Podrás utilizarla durante 70 años, es tu fuerza motriz. Pero se irá disipando poco a poco, hasta que un día acabe desapareciendo, y entonces morirás, volverás a desaparecer. Tendrás que esperar a que alguien vuelva a hacer el amor para así meterte en algún otro vientre. El sexo es lo primero que llega. La cabeza llega bastante más tarde. El sexo sigue siendo nuestro sótano, y la cabeza es como un ático. Ahora bien, los tres viajeros no pudieron ponerse de acuerdo y continuaron discutiendo. Nunca se pusieron de acuerdo, no podían. Y continuaron discutiendo hasta el momento en que llegaron a lo alto de la montaña. La discusión sólo se detiene al llegar a lo alto de la montaña, nunca antes. Porque sólo cuando empiezas a ver la realidad tal cual es, se deja de discutir, si no, las conjeturas continúan. Continúan. Cuanta más distancia exista entre ti y la realidad, más discusión, más teorías filosóficas. Cuanta menos distancia, menos discusión. Cuando estás cara a cara, cuando llegas, la discusión cesa. Así que, cuando llegaron junto al hombre que se hallaba allí, dejaron de discutir. Uno de ellos preguntó, amigo que estás encima de esta montaña, ¿has perdido a tu animal favorito? El hombre dijo, no, señor, no lo he perdido. La discusión se detuvo, pero la costumbre seguía ahí. Ahora ya no discutían. No tenía sentido porque podían preguntar directamente, así que qué sentido tenía seguir discutiendo. Si se puede ver directamente, no tiene sentido continuar discutiendo y conjeturando. Pero los viejos hábitos continúan vivos. En lugar de preguntarle qué está haciendo, el primer hombre preguntó, amigo que estás encima de esta montaña, ¿has perdido a tu animal favorito? El viejo hábito persiste hasta el final. Incluso cuando no tiene sentido, cuando puedes preguntarle directamente qué está haciendo, la mente no quiere llegar de manera directa a la realidad, y utiliza medios indirectos, los viejos hábitos. Tiene sus propias formas y formalidades. El hombre está tratando de demostrar que tiene razón. Incluso cuando estés frente a Dios, le preguntará, ¿verdad, señor que sois un dios cristiano? Seguirás cargando con tus evangelios e intentarás que Dios acabe diciendo, sí, soy el dios de los evangelios. Y el hinduista preguntará, señor, ahora estoy frente a ti. ¿No es cierto que eres tú quien escribió los Vedas, y que tú eres el auténtico dios de los hinduista? Y así, y así, sin parar. Recuerda. Cuando no haces una pregunta directa de manera natural, obtienes una respuesta negativa. La gente zen insiste mucho en ser directo. Si preguntas directamente, recibe una experiencia positiva. Si preguntas de manera indirecta, recibes naturalmente una respuesta negativa, una respuesta que es relevante. ¿Por qué no has preguntado, qué estás haciendo? Si no, ¿has perdido a tu animal favorito? Y claro, el hombre dice, no, señor, no lo he perdido. Nunca le hagas a la realidad una pregunta indirecta, y nunca preguntes a la realidad con algún prejuicio. Si lo haces recibirás un no por respuesta. Pregunta directamente. Desecha la mente, todos tus prejuicios, presuposiciones, filosofías, y pregunta de manera directa. Eso es lo que quiere decir el zen con lo de mirar directamente en la naturaleza de las cosas. El segundo también preguntó. ¿Has perdido algún amigo? El hombre dijo, no, señor, tampoco he perdido amigo alguno. El segundo no aprendió nada del primero, y recibió una respuesta negativa. Somos tan tontos que no acabamos de aprender. Persistimos en nuestros hábitos, porque este segundo debería haber aprendido a no hacer una pregunta indirecta, pero la hizo. El cristiano ha fracasado, y llega el hinduista y fracasará, y el musulmán también, igual que el jainista. Y todos ellos repetirán el mismo error. El tercero aventuró, ¿estás aquí solo para disfrutar del aire puro? El tercero, en vez de haber aprendido algo de los dos primeros, cree tener más posibilidades, claro, natural. Ahora que a los otros dos les han dado una negativa, él está más cerca de tener razón. ¿Qué más posibilidades podrían existir? Solo hay tres, la razón ha fracasado, la emoción ha fracasado. Así que solo hay una más, que el sexo tenga razón. El sendero del conocimiento ha fracasado, el de la devoción también, y ahora solo queda uno, el tantra, que deberá alzarse victorioso. El tercer hombre debía sentirse muy esperanzado, casi confirmado. ¿Qué otra cosa podría decir aquel hombre en lo alto de la montaña? Tendría que admitirlo. Pero uno nunca conoce la realidad. La realidad es tan vasta que nunca está confinada a un solo camino, ni en una frase. La realidad es tan total que ningún camino puede proclamar la suya por completo. El tercer hombre no aprendió que dos partes, que eran más inteligentes, habían fracasado. La razón, la más inteligente de las tres, que no ha hecho más que pensar y pensar durante siglos, creando nuevas filosofías, ha fracasado. Y el corazón, que es más elevado que el sexo, más cercano a la cabeza que el sexo, justo entre ambos, ha fracasado. Y claro, cuando estás entre ambos tienes más comprensión, porque estás en el medio, en el camino del medio. Puedes mirar a ambos lados, no eres un extremista. Puedes ver la cabeza y puedes ver el sexo, porque estás justo entre ambos. Pero el corazón sí puede ver ambos caminos, de manera que tiene más probabilidades de ser más sabio que la cabeza. La cabeza es más conocedora, pero el corazón es más sabio. Y no obstante, incluso el más sabio ha fracasado. Y el sexo, que no tiene inteligencia, que carece de la posibilidad de ser sabio, de ser tan sabio como el corazón, no obstante, a veces sucede que donde los ángeles temen adentrarse, los locos entran de cabeza. El tercero aventuró. ¿Estás aquí solo para disfrutar del aire puro? El hombre dijo, no, señor. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí, ya que has respondido negativamente a todas nuestras preguntas? Seguramente, se lo debieron de preguntar todos a la vez. Esa debió haber sido la primera pregunta, en lugar de la última. El hombre de la montaña respondió, simplemente estoy aquí. Solo soy. No estoy haciendo nada, les dijo el hombre. Soy el centro del triángulo. Solo ser. Eso es meditación. No hacer nada de nada, ni pensar, ni sentir, ni ser sexual. Ni en el cuerpo, ni en el corazón, ni en la cabeza, no estar confinado en ningún sitio, solo estar en el centro del triángulo. El triángulo es la trinidad, los tres rostros de Dios, y en el centro está el propio Dios. Dios no hace nada, Dios es solo ser. Ser, es ser en meditación. Y cuando se llega a este centro, los tres viajeros poco a poco empiezan a hacer preguntas directas. La historia acaba porque realmente finaliza ahí, no puede continuar. Los tres debieron de quedarse mudos. No podían concebir tal posibilidad, esa era la cuarta posibilidad. Los hinduistas la llaman turrilla, el cuarto, que no puede ser concebida por la razón, el corazón o el sexo. No puede concebirse. Puede vivirse, pero no concebirse. No hay manera de verla desde ningún ángulo. Cuando se abandonan todos los ángulos, cuando se está totalmente desnudo, carente de todo prejuicio, sin ninguna vestimenta, cuando se está en completo silencio, entonces se ve. Al escuchar este, simplemente estoy aquí, los tres centros debieron de quedarse mudos. Ni siquiera podían haber soñado una respuesta tal. No hay animal, ni amigo, ni aire fresco, nada de eso, debió ser una conmoción. Cuando llegas por primera vez a tu mundo meditativo, todos los centros se quedan mudos. La razón se aquieta, y no hay palabras que se agiten. El corazón se sosiega, y las emociones ya no te turban. El sexo se calma, y no surge más sexualidad. Al ver la realidad, todo se torna silencio. Esa declaración, simplemente estoy aquí, es la definición de meditación. Una vez se ha llegado a este punto, uno se convierte en armonía interior. Es el primer paso, la parte yódica, la parte del esfuerzo, de la voluntad. Lo siguiente sucede por sí mismo, no es necesario hacer nada. Lo siguiente es un suceso, la primera cosa es una acción. Debes viajar lo suficientemente lejos como para llegar a la montaña, y para estar allí por encima de todas las oscuridades del valle, por encima de todos los senderos, de todas las atalayas, religiones y filosofías. Debes mantenerte por encima de todas ellas. Se trata de una tarea dura y ardua. Una vez se llega allí y estás simplemente allí, Dios sucede. En el momento adecuado, cuanto tú estar allí se torna absolutamente inmóvil, entonces, de repente, eres penetrado por Dios. Desapareces, Dios desaparece, y existe unicidad. Esa unicidad es Samadhi, y esa es la diferencia entre Satori y Samadhi. Satori es armonizarse interiormente, es el primer paso. Samadhi es armonizarse con el todo, el último paso. En Satori, desaparece tu conflicto. En Samadhi, tú también desapareces. Alcanza esa alegría que proviene de una carencia de conflicto interior, y alcanza esa beatitud que proviene de sintonizarse con el pálpito universal. Cuando danzas con las estrellas, creces con los árboles, floreces con las plantas, cantas con los pájaros y ruges con el mar, y estás en la arena, y en todas partes, esparcido por todos los sitios. Estás en todas partes y aquí, ahora es el único objetivo. Y ese objetivo tiene una belleza. Y su belleza es que se trata de una alegría generosa. Si quieres tener más dinero, has de explotar a los demás. No puedes tener más dinero sin hacer que alguien sea más pobre en algún sitio. Si quieres tener más poder, se lo tendrás que arrancar a alguien. Todas las alegrías, excepto la meditación, son explotadoras. Estar enamorado de una mujer hermosa es explotador, porque esa mujer hermosa no está al alcance de nadie más. La habrás poseído y habrás trazado una línea de demarcación, y ahora te pertenecerá a ti. Y si alguien empieza a enamorarse de ella, también empezará a sufrir, porque la mujer ya está comprometida. Todos los gozos y alegrías son explotadores, excepto la meditación. Solo la meditación es una alegría no explotadora, no competitiva. No le quitas nada a nadie, solo creces en ti mismo. La iluminación no es algo que suceda desde fuera, sino algo que brota de ti, que florece en ti. Es un crecimiento, no un logro. Por eso la iluminación no puede ser una egolatría. La meditación no es una egolatría. ¿Qué es la meditación? La meditación es estar en armonía interna y externa. La meditación es estar en armonía. La meditación es ser la armonía. De tu sendero. No puedes ver a otros desplazándose por otros senderos. Te hayas confinado en un espacio muy estrecho. Cuanto más subes, más espacio tienes. Cuando alcanzas la montaña más elevada, cuando subes el Everest, cuando estás allí, tienes a tu disposición todo el Himalaya. No solo puedes ver el sendero por el que viajaste, sino que ahora ves todos los senderos, todos los caminos posibles que ascienden hasta la cumbre. Ahora puedes incluso ver a aquellos que te eran hostiles, o con otra montaña significa un hombre que ha llegado. La montaña es la montaña de la vida y la existencia. Un hombre de pie sobre una elevada montaña significa uno que observa las montañas, que puede mirar a su alrededor. Todos los valles y caminos que conducen a lo alto de la montaña están ahora frente a él. Desde ahí todo es posible. La visión es total, puede verse en todas las direcciones. Cuando estás en el valle no dispones de una visión tan amplia. Cuando recorres el camino, no puedes ver la totalidad, hijo. No señor, tampoco he perdido a amigo alguno. El tercero acentuó. ¿Estás aquí solo para disfrutar del aire puro? No señor. Dijo el hombre. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí, ya que has respondido negativamente a todas nuestras preguntas? El hombre de la montaña respondió. Simplemente estoy aquí. Ahora bien, hay que saber que esta historia está llena de metáforas. Intenta penetrar las metáforas. Un hombre sobre una eleva amigos, replicó otro. Está ahí arriba para disfrutar del aire puro, dijo el tercero. Los tres viajeros no pudieron ponerse de acuerdo, y continuaron discutiendo hasta el momento en que llegaron a lo alto de la montaña. Uno de ellos preguntó. Amigo que estás encima de esa montaña, ¿has perdido a tu animal favorito? No señor. No lo he perdido. Dijo el hombre de la montaña. El segundo también preguntó. ¿Has perdido algún amigo? El hombre... El CEN cuenta con historias preciosas, pero ninguna comparable con esta. Érase una vez que había un hombre sobre una elevada montaña. Tres viajeros que pasaban a lo lejos, se fijaron en él, y empezaron a discutir sobre él. Uno dijo. Probablemente ha perdido a su animal favorito. No, lo más seguro es que ande buscando a su sabán de que ellos sólo pueden imaginar, inferir. La historia continúa diciendo. Empezaron a discutir sobre él. Sí, muchos de vosotros habéis visto a un Buda en alguna ocasión, y también muchos habéis visto a un Cristo. También muchos os habéis cruzado con un Mahavirao o un Lao Tse, y habéis discutido mucho sobre ellos. Pero la distancia era grande, cuando digo distancia no me refiero a la distancia física, pues puede que no existiese ninguna. Cuando el Buda fue a hablar con su padre se hallaban de pie uno frente al otro, sin distancia que los separase, pero existía una distancia infinita. El Buda decía una cosa y su padre decía otra. El padre no le hablaba al Buda, sino a su hijo, que ya no estaba presente. Le hablaba al pasado, que había desaparecido. El hijo había abandonado el palacio y había muerto, del todo. En él había nacido una nueva conciencia, se trataba de una resurrección. Pero no podía verlo, estaba demasiado obnubilado con el pasado, con su propia rabia, obnubilado porque este chico le había engañado en su vejez. El tercero acentuó. ¿Estás aquí solo para disfrutar del aire puro? No señor. Dijo el hombre. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí, ya que has respondido negativamente a todas nuestras preguntas? El hombre de la montaña respondió. Simplemente estoy aquí. Ahora bien, hay que saber que esta historia está llena de metáforas. Intenta penetrar las metáforas. Un hombre sobre una elevada montaña significa un hombre que ha llegado. La montaña es la montaña de la vida y la existencia. Un hombre de pie sobre una elevada montaña significa uno que observa las montañas, que puede mirar a su alrededor. Todos los valles y caminos que conducen a lo alto de la montaña están ahora frente a él. Desde ahí todo es posible. La visión es total, puede verse en todas las direcciones. Cuando estás en el valle no dispones de una visión tan amplia. Cuando recorres el camino, no puedes ver la totalidad de tu sendero. No puedes ver a otros desplazándose por otros senderos. Te hayas confinado en un... El CEN cuenta con historias preciosas, pero ninguna comparable con esta. Érase una vez que había un hombre sobre una elevada montaña. Tres viajeros que pasaban a lo lejos, se fijaron en él, y empezaron a discutir sobre él. Uno dijo. Probablemente ha perdido a su animal favorito. No, lo más seguro es que ande buscando a sus amigos, replicó otro. Está ahí arriba para disfrutar del aire puro, dijo el tercero. Los tres viajeros no pudieron ponerse de acuerdo, y continuaron discutiendo hasta el momento en que llegaron a lo alto de la montaña. Uno de ellos preguntó. Amigo que estás encima de esa montaña, ¿has perdido a tu animal favorito? No señor, no lo he perdido. Dijo el hombre de la montaña. El segundo también preguntó. ¿Has perdido a algún amigo? El hombre dijo. No señor, tampoco he perdido a amigo algún espacio muy estrecho. Cuanto más subes, más espacio tienes. Cuando alcanzas la montaña más elevada, cuando subes el Everest, cuando estás allí, tienes a tu disposición todo el Himalaya. No solo puedes ver el sendero por el que viajaste, sino que ahora ves todos los senderos, todos los caminos posibles que ascienden hasta la cumbre. Ahora puedes incluso ver aquellos que te eran hostiles, o con los que te mostrabas antagónico. Ahora los ves, moviéndose, ascendiendo hacia el mismo pico. Ahora desaparecen todas las distinciones, se descartan todas las filosofías, todas las identificaciones carecen de sentido. Un hombre es libre porque su visión es completa. Esta montaña es de vigilancia, de meditación, es la montaña de la meditación. En la historia se dice. Tres viajeros, que pasaban a lo lejos, se fijaron en él. Estos tres viajeros son las tres divisiones del ser humano. Claro está, se hallan todavía muy lejos de la cima, y por ello surge la distinción. La distancia es tan grande. El Buda era hijo único, y había nacido en la vejez de su padre. Por ello el padre sentía hacia él mucho apego. El Buda sería su heredero, recibiría todo el reino paterno. Y su padre envejecía y estaba preocupado. Su hijo se había convertido en un mendigo, y estaba enfadado. Muy natural. El hijo se presenta, pero no solo se presenta, sino que intenta convencer al padre de que debería hacer lo mismo, de que debía seguirle. Ya podéis imaginaros lo enfadado y molesto que debe haberse sentido. Gritaba y decía que el Buda le había traicionado. Y el Buda le dijo. ¿A quién le habláis, señor? El hombre que era vuestro hijo ya no está. Miradme. ¿Quién está frente a vos? No soy el mismo hombre. Hay algo fundamental que ha cambiado. ¿Se trata de otra persona, señor? El padre se rió y dijo. ¿Intentas tomarme el pelo? ¿De qué estás hablando? ¿Es que te has vuelto loco? ¿Crees que lo estoy yo? Tú eres mi hijo, el mismo hijo que se marchó. Reco...